Unos premios que este año cumplen, como vemos aquí, la séptima edición y que valoran ante todo el esfuerzo que realizan las empresas madrileñas para aumentar su calidad y prestar cada vez un mejor servicio a todos sus clientes. La Comunidad de Madrid promueve desde hace muchos años la marca Madrid de excelente con el objetivo de reconocer a través de ella la excelente gestión de extraordinaria calidad que realizan nuestras empresas. Y hoy, siete años después, son 400 las empresas que ya cuentan con este sello por mejorar su calidad y su competitividad. La Comunidad de Madrid lleva muchos años trabajando en este marco institucional para favorecer la creación de empresas, porque sabemos que son las empresas y los empresarios los que crean la riqueza y generan el empleo. Por eso, estamos alentando el trabajo de los nuevos emprendedores y reconociendo también el esfuerzo que miles de empresarios están haciendo hoy, cada día, por mantener abiertas esas empresas y por mantener esos puestos de trabajo. Y por eso, queremos hacer cada día más atractiva y más fácil la inversión en nuestra comunidad. Madrid es la región de España en la que más empresas se crean. Creemos en el talento y en el esfuerzo personal, pero también creemos que el Gobierno debe ayudar, sin dirigirnos, a fomentar ese talento y el esfuerzo personal. Y esa política que llevamos adelante desde hace años es la que da buenos resultados. Hoy, Madrid es el motor económico de España. Se crean aquí una de cada cuatro empresas. Se genera uno de cada cinco euros del PIB nacional. Y se tiene la tasa de actividad más alta de todo el país. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias!